¿Qué pasa con los medios de comunicación? En primer lugar, decir que fuimos citados como fracción parlamentaria, única y exclusivamente, como lo dice la orden del día, para abordar el tema de consejeros electorales. Entonces, doy lectura a la parte fundamental de este documento, no como un dicho de un diputado, sino con lo documental que avala lo que les estoy expresando por respeto a ustedes y a la verdad, que la comunicación está asignada, dirigida a todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. El que obren en mi poder es el que se le envió al diputado Francisco Rojas diciendo que se le comenta que el motivo de la reunión del día de hoy, martes, a las 9 de la mañana, será analizar los nombres propuestos para alcanzar el máximo consenso con relación a tema de consejeros del Instituto Federal Electoral. Subrayo, dice el documento que se repartirá, motivo único de la reunión. Y en la orden del día se habla de tres puntos. Lectura y aprobación, en su caso, de la orden del día. Segundo, analizar los nombres propuestos para la terna de consejeros del Instituto. Y tercero, asuntos generales. ¿Qué pasó el día de hoy, durante la mañana? En primer lugar, se nos cambió el orden del día y se quiso hablar de cómo se desarrollaría la sesión del día de mañana. Estuvimos más que de acuerdo en que podría ser parte de la sesión del día de hoy el poder lograr, sobre todo, que se aprobaran dictámenes en la sesión del día de mañana. Pero transcurrieron dos horas. Y después de estas dos horas, específicamente, la fracción parlamentaria del PRI pidió que se abordase el tema para el que habíamos sido convocados. Se comentó que en ese momento estaban reunidos los coordinadores de las fracciones mayoritarias. Se argumentó que la Junta de Coordinación Política, que es un órgano colegiado, estaba reunida y podíamos proceder a tomar decisiones o construir métodos para lograr el consenso y, sobre todo, para no fallarle a los ciudadanos y a México, porque necesita, como lo hemos dicho hasta el cansancio, una institución con credibilidad, con consejeros completos, para que siga siendo el árbitro garante del proceso electoral del año que viene. Después de haber hecho este comentario, pusimos a consideración de la Junta de Coordinación Política que se incluyera en el orden del día la votación de los consejeros. Se nos argumentó que si no había todavía terna, ¿para qué se incluía la orden del día? Y dijimos con claridad, vamos dando tiempo para que se siga en la construcción, pero el día de mañana es un día que nosotros consideramos vital para ya definir la existencia de un instituto completo. En ese momento, dicho con toda verdad, el diputado Pérez Cuevas le comentó, o instruyó, no lo sé, o sugirió al presidente que estaba en funciones, que era el diputado Illich, acerca de la posibilidad de que suspendiera en ese momento la reunión. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que no había razón y motivo para suspenderla, que podíamos en ese momento iniciar el diálogo para el que fuimos convocados. Se insistió por el diputado Pérez Cuevas que se le sugería al diputado Illich que no estando él presente, no habría materia para continuar con la reunión. El diputado Illich se paró en ese momento ante la protesta generalizada de todas las fracciones parlamentarias excepto Acción Nacional. Ustedes ya tienen la expresión de una de ellas y podrían tener las del resto, las del panal, las de convergencia, las del Partido del Trabajo, que conminaron a que continuara la reunión a efecto de construir la terna para poderse proponer al pleno. Una vez que se salió de la sesión el diputado Illich, nosotros preguntamos a servicios parlamentarios que si éramos un órgano colegiado, las decisiones que ahí se tomaran son válidas o no para proponerlas al pleno, puesto que nosotros estábamos declarados en sesión permanente y si la presencia o no, unipersonal, como en los tiempos de Luis XVI, cuando dijo el Estado soy yo, la mesa era única y exclusivamente dependiente para la celebración. celebración de la Junta de una sola persona. Se aclaró por servicios parlamentarios que no había un precedente nunca registrado en la Cámara de que se parase el presidente y no continuara con una reunión de la Junta de Coordinación Política. Insistimos en la posibilidad de que colegiadamente construyéramos la sesión y propusiéramos el punto de que la discusión de la terna se diera el día de mañana. Aquí hay una verdad, que no se acuse de gandallas, ni de querer tener consejeros, sobre todo que quienes acusan, lo que nos está quedando muy claro es que lo que no quieren es tener un IFE completo, la evasión, el patear el bote, el no celebrar con el objeto o el objetivo único tratado el día de hoy en la Junta de Coordinación Política, nos hace pensar que pareciese que no hay ningún interés por parte de esos aparentes distantes que todos los días se hacen evidentes que están muy cercanos partidos políticos, de que de lo que nos acusan precisamente es de lo que ellos carecen. Parece que no quieren consejeros electorales. Nosotros reiteramos contundentemente, de los 17 nombres que la Comisión de Gobernación por unanimidad sacó, los hemos invitado, los hemos exhortado, les hemos exigido que digan si hay evidencias de vinculación con partido político alguno para proceder inmediatamente a que quedaran fuera de la lista. Pero no se vale manipular, reventar sesiones y venir a decir que hay un partido político que quiere quedarse con dos o más consejeros. Mi fracción parlamentaria hoy vuelve a poner ante los medios de comunicación la propuesta que se reúnan todos los coordinadores, que el día de mañana se voten los consejeros electorales y que se sepa frente a la Nación quienes prefieren tener un IFE incompleto, un IFE con cargas de trabajo excesivas para sus consejeros o quienes queremos darle a la ciudadanía certidumbre, credibilidad, porque al fin y al cabo los únicos que decidirán quién gane los procesos electorales del año que viene no serán los consejeros del IFE, ayudarán para la transparencia. El que va a decidir y que no se les olvide a los partidos políticos seremos los ciudadanos al emitir nuestro sufragio. Hoy es vergonzoso que haya habido una sesión citada para elegir consejeros electorales y haya sido a reflexión de Acción Nacional al diputado del Partido de la Revolución Democrática que haya abandonado la conducción de la mesa. Nosotros lo que estamos y pusimos muy en claro es que seguíamos con la propuesta de que a más tardar a las seis de la tarde tengamos una terna para que se proponga el Pleno. Vamos a seguir en eso y vamos a agotar hasta el último minuto. Y si no, lo que el reglamento nos permite, que los que quieran estar en la propuesta de tener una terna, que la voten. Los partidos que estén dispuestos a dialogar y a consensuar, que se reúnan. Entonces, créanme una cosa, aquí es evidente, hay cinco partidos que han manifestado su voluntad expresa de quedarse en la Junta el día de hoy, de abordar el tema y seguramente, ojalá, los otros dos den prueba en contrario. Que sí quieren consejeros y no que quieren reventar la posibilidad de tener consejeros. Muchas gracias. 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 Gracias.